Tenemos el objetivo de nuestra campaña, hemos creado el eslogan, sabemos cómo llegar a nuestro público objetivo, hemos tematizado la campaña, están establecidas las reglas, los lineamientos y la manera de generar puntajes, bueno, si esto aplica dentro de la estrategia. Ahora solo nos queda la mejor parte, diseñar el qué y el cómo se va a comunicar, y es aquí donde todo tiene que conjugar, generar piezas finales para poder motivar en el público el impacto que se quiere. A continuación veremos los pasos que se requieren para garantizar que las comunicaciones fluyan de manera adecuada. 1. Determinar cuál va a ser la campaña de expectativa, los medios a utilizar, el tipo de mensajes que se quieren transmitir y la anticipación con la que se va a manejar, todo esto para que se pueda generar en los colaboradores la sensación de interés sin abrumar o convertir la expectativa en algo muy demorado que puede hacer perder las ganas de conocer la estrategia. 2. Para poder establecer asertivamente los medios, se requiere tener en cuenta el tipo de público, los nativos digitales y aquellos a quienes la tecnología aún les cuesta un poco, saber quiénes manejan redes sociales, wikis, blogs, plataformas o quiénes prefieren brochures físicos, carteleras y reuniones presenciales. 3. Establecer fechas de publicación y tipos de material, generando un cronograma donde se plasme la utilización de recursos como videos, correos, uso de carteleras, imágenes para mailing, así como reconocer las fechas especiales, las cuales servirán para crear piezas o eventos puntuales, como en el caso del Día de la Madre, el Día del Niño, del Ingeniero, del Contador, del Periodista, todo va a depender de a lo que se dedique la organización. 4. Diseño gráfico y audiovisual. Entregar el concepto de las piezas a los diseñadores para que realicen el material y se pueda contar con él desde antes del inicio de la campaña. La importancia de esto radica en que se optimizan tiempos y se evitan contingencias de última hora. 5. Instaurar íconos para algunas situaciones como el colaborador del mes, el área más puntual, la persona en formación. Estos íconos se deben utilizar solamente en situaciones de reconocimiento positivo, es decir, hay que evitar reforzar ideas como el más imprudente, el más impuntual, el que más errores cometió en la operación, porque, aunque pueden parecer ocasiones jocosas, solamente elevan el nivel de estigmatización hacia algunos colaboradores. 6. Establecer si la campaña va a estar acompañada de material POP o material de refuerzo, como cuadernos, camisetas, esferos o cualquier tipo de recordatorio que les permita fortalecer la idea del objetivo de la misma campaña en sus labores habituales, sin necesidad de estar participando de actividades diferentes a su trabajo. 7. Finalmente, estar listos para salir al aire. Empezar a promover todas las acciones comunicativas que permitan generar el sentido de interés del público en la campaña y motiven disposición al cambio, mejora, motivación y esto, al final, es el objetivo del endomarketing. . . Gracias.